Cuando un aparato eléctrico que usamos de manera frecuente se descompone, surgen las preguntas. ¿Se habrá quemado? ¿Tiene remedio? ¿Cuánto costará la reparación o cuánto costará nuevo? Bienvenidos, espero que estén muy bien. La mayoría de las veces las fallas de los aparatos eléctricos se resuelven de una manera económica y fácil. Este cargador de baterías nos servirá como ejemplo para demostrar nuestra afirmación. Cuando quisimos volver a usarlo simplemente no funcionó. En cualquiera de las tres posiciones de carga solamente generaba un bol. Por supuesto esa cantidad de corriente no es suficiente para poder cargar una batería, inclusive ni siquiera para poder provocar una chispa al contacto de los caimanes. En conclusión, no servía. Y lo mejor de todo es que nunca había reparado este tipo de instrumentos. Mi pensamiento como consumidor era, ¿y si se lo llevo algún técnico para que me lo repare? Pero, ¿y si es algo muy sencillo y me cobra muy caro? Lo voy a reparar yo mismo. Lo peor que puede pasar es que aprenda algo nuevo en el intento. Seguramente ya hay videos relacionados con este tema. En caso de que algo se me dificulte me van a ser de mucha utilidad. Le hemos quitado la tapa al aparato. Este es su contenido. Destaca un transformador de voltaje con tres bobinas, un selector de posiciones, un difusor de calor y dos o tres componentes que desconozco su nombre y su función. Al quitar la capa de polvo notamos que todo estaba en buen estado. Buscamos cables quemados, cortados o desconectados, terminales flojas, manchas de humo, nada. Todo estaba bien. Cuando ocurre esto, que no se detecta de manera inmediata la causa de la falla, de manera personal, surge una sensación de decepción, la cual es desplazada de manera inmediata por la emoción de continuar con la exploración. Pero, creo que estoy usando mucho la terminación, Sion. Vayamos mejor a la acción. Con el multímetro verificamos que el aparato no estuviera aterrizado, es decir, que no hubiera continuidad entre alguna terminal y el chasis. No la había, así que continuamos comprobando voltajes que se generaban entre cada una de las terminales o entre cada una de las partes. Al mismo tiempo, lógico, se verifica la continuidad. El daño no estaba en la clavija o en el cable de alimentación, porque llegaban los 125 voltios al selector de posiciones. Este último se hacía los cambios cuando se desplazaba el botón. Cada bobina generaba un voltaje diferente, lo cual es correcto. En la parte final del circuito salían 11, 12 o 13 voltios, dependiendo de la posición del selector. Esto quiere decir que el circuito está en buen estado. Pero, al comprobar la salida de voltaje en los caimanes, ésta seguía siendo de cero. Nos íbamos acercando al punto de la falla, la cual estaba en los cables o en la conexión con los caimanes. Esta última, la conexión, se veía firme, limpia, en buen estado. Desconectamos los cables del final del circuito para identificar cuál era el polo donde se encontraba la falla. El cable con el caimán rojo sí tenía continuidad. El cable con el caimán negro no la tenía. Con este probador de continuidad casero, podemos picar los cables para detectar exactamente en qué parte se está cortando la energía. ¡Eureka! En nuestro caso, el corte se encontraba a unos milímetros de la conexión con el caimán. A simple vista, el corte era imperceptible. El cable se había quebrado, lo cual es mejor a que se hubiese quemado. Corregimos la conexión del caimán negro y por prevención, renovamos la conexión del caimán rojo. Más adelante explicaré otra corrección que le hicimos a este aparato y que evitó un grave daño. Por lo mientras, quiero confirmar que la mayoría de las reparaciones de los aparatos eléctricos son fáciles y económicas y que sólo se requieren tres elementos para realizarlas. Conocimientos básicos de electricidad, un poco de herramienta y sobre todo el entusiasmo para efectuarla. Regresando al aparato, nosotros preferimos usar capuchones que cinta de aislar. Es más cómodo y seguro. Hacemos otra prueba para comprobar que nuestras conexiones hayan sido correctas. Ya se da la salida de voltaje en los caimanes y esta varía dependiendo de la posición del selector. Hemos detectado a tiempo un cable desnudo que le hubiese ocasionado un grave daño al aparato o a la persona que lo estuviera operando. El segmento de entrada del cable de alimentación a los aparatos eléctricos es otro punto crítico y frecuente de corte de energía. Por ello, la reconexión la haremos dentro del aparato. Un principio básico que debe respetar cualquier electricista es el respeto a la polaridad. Algunos cables traen una franja blanca continua o punteada que sirve para señalar la polaridad negativa del cable. El cable de este aparato no tenía ninguna señal, así es que solamente nos guiamos por las manchas de polvo o de grasa o de desgaste. Estamos cerrando el aparato y también ya vamos a cerrar el vídeo, pero antes de que eso ocurra quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Para nosotros es un gusto compartir nuestros conocimientos. La eficacia de nuestro trabajo la podremos comprobar en unas horas, cuando verifiquemos que efectivamente la batería se cargó. Solo me resta decirles dos cosas. Gracias por ver y hasta el próximo vídeo.